Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, muchas gracias. Si tú eres nueva, nuevo en mi canal, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, espero que te gusten mis videos. Bueno chicas, chicos, pues miren, aquí ya estoy preparando lo que sería el relleno de mi pastel, que es la gelatina de gari de pistache, que yo pienso que ya por la mayoría conoce, donde quiera la encuentran, está más fácil. Yo la disolví en total en dos tazas de leche caliente, también le agregué un sobre de grenetina de 7 gramos, también le puse un chorrito de esencia de sabor pistache, pues para que mi gelatina estuviera aún con mucho más sabor a pistache. Esperé a que se enfriara mi mezcla y ya después para llevarla a la licuadora ya fría. Aquí pues le agrego a la licuadora, también aquí le agrego una barra de queso crema de 8 onzas, también aquí le agrego una lata de media crema, ya pues como saben, esto se prepara, esas bolsas se preparan en 4 tazas de leche, y pues sí, en total se fueron 4 tazas, ahí para completar las 4 tazas le agrego un chorrito de, una cosita de nada de leche fría, y ahí pues nada más revuelvo bien para que se licue todo lo que sería el queso crema, que no quede ningún gromo ni nada. Y pues yo voy a estar usando este molde de corazón, que ahí mismo fue donde horneé los panes, entonces decidí hacerlo también la gelatina ahí, para que quede todo del mismo tamaño en el mismo molde. Ya pues ahí llevé mi gelatina al refrigerador. Bueno chicas, pues miren, ahorita voy a hacer mi chantilly, y esta vez lo voy a hacer de sabor pistache, voy a estar usando el pudín de sabor pistache, y saborizante sabor pistache. Ahí voy a enfocar. Ahí está, pistache. Por en caso que ustedes lo quieran hacer sabor pistache, y no encuentren el pudín, pues pueden agregar solamente saborizante, pero a mí me encanta porque este le va a dar bonita consistencia. Y este es de la marca Yellow, pero pueden ustedes usar el que gusten, está el de la marca de Walmart. ¿Qué vendría siendo este? Los dos tienen la misma cantidad, y los dos son pues instantáneos. Pues bueno, yo aquí solamente voy a estar haciendo esta vez, solamente un botecito de chantilly, de 16 onzas, ya que pues el corazón es pequeño. Y pues este es el chantilly, que diga así, de la marca que sea, yo esta vez estaba usando Lealdi. También tenía ahí una barra de queso crema, ya a temperatura ambiente. Recuerden que es importante que sea a temperatura ambiente, yo le voy a estar agregando ahí el pudín, pero yo sé que en México muchos no lo consiguen. Pueden omitir este paso, simplemente podrían batir lo que sería el queso crema con su chantilly, y agregarle pues enluzarlo con azúcar, porque este viene sin azúcar, entonces le agregan, una vez ya montado su chantilly, le agregan el queso crema, y eso le va a dar más consistencia y sabor. Y pues si lo quieren sabor pistache, pues nada más le agregan saborizante pistache, o el sabor que ustedes gusten, en dado caso. Yo ahí le voy a agregar solamente un poco, yo creo que aquí depende de lo dulce que ustedes lo quieran, ya que yo no lo estoy endulzando mi chantilly, únicamente lo estoy endulzando con puro pudín, ya que esto como ya saben, le da mucho sabor y consistencia perfecta. Entonces ustedes le van a agregar a la cantidad de chantilly, ustedes quieran la cantidad de pudín que quieran, depende como lo quieran de dulce. También yo ahí le estoy agregando saborizante de pistache, ya que pues como les digo, yo lo quería así con mucho sabor a pistache, y la verdad es que chicas tienen que hacer eso tal cual, porque les va a encantar, les va a encantar. Ay no, bueno pues quien vio el video en vivo, pues ya vieron como nos lo saboreamos. La verdad es que está bien rico, este, también es muy importante que cuando le vayan a agregar, se hace los cerillos y se los voy a repetir, porque muchos me dicen que cuando le agregan el queso crema, se les hace grumos. Es que es bien importante que cuando le agreguen el queso crema, su chantilly, el queso crema esté a temperatura ambiente, porque si lo agregan frío, se les va a hacer grumitos en su chantilly, tiene que estar bien a temperatura, lo pueden batir con un batidor de mano para cremarlo y esté suavecito. Entonces yo ahí le agregué más pudín, porque sentí que hacía falta más azúcar, y como le iba a agregar el queso crema, pues le iba a quitar lo dulce. Entonces, como les digo, pues depende, ahí nada más voy a tratar de revolver bien para que todo se integre bien, porque a veces el pudín suele quedarse un poco abajo en el fondo, entonces nada más voy a revolver bien ahí para que todo se integre bien. Y la verdad, chicas, que el chantilly, digo, el pudín de la marca Yellow trae trocitos de pistanches, chicas, y está bien sabroso, bien rico. Honestamente, me gusta más el de la marca Yellow que el de la marca de la Walmart. Siento que en este caso el de pistache tiene mucho más sabor el de la marca Yellow. Ustedes pueden calar y probar a ver con cuál se quedan, con cuál les gusta más. Y ahí ya nada más voy a esperar a que se monte bien el chantilly con el pudín para ya agregarle lo que sería el queso crema. Les repito nuevamente, es importante que el queso crema esté a temperatura ambiente. Miren, ya ahí estaría perfecto, ya listo para relleno. Para relleno, porque como tiene trocitos de pistache, o también para ambetunar, para que se vean ahí los trocitos de pistache, y ahí le voy a agregar mi queso crema. Para esta cantidad, que solamente es un bote de 16 onzas, podrían agregar solamente si quieren la mitad de un queso crema. Yo decidí agregarle la barra completa, porque me encanta el sabor del queso crema. Pero si ustedes quieren nada más, pueden agregar una media barra de queso crema. Depende, como ustedes vean aquí, compóngale, quítenle, póngale. Entonces, miren, chicas, no, 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 es que si probaran esto, está tan delicioso. Ahí tienen pedacitos de pistache, y la verdad es que está bien rico. Todo está muy delicioso, todo combinó perfecto con la gelatina, el pan, todo muy, muy delicioso. Entonces, chicas, espero que lo hagan. Ahora, como para San Valentín, la verdad es que sería una buena idea, solamente que en verde. Arriba pueden decorar con fresas, o lo que sé. Ven, miren ahí el fondito, de pistache. Yo aquí hice mi receta de pan esponja, del último que subí, para los pasteles de tres leches. Yo haya mi pan de esponja, solamente es una receta de cinco huevos, y no le agregué vainilla de la, de la que viene color café, le agregué mucho ahorita, solamente cosita de nada, de vainilla de la transparente, para que no le, no me cambiara el color del pan, y le agregué saborizante de pistache al pan, únicamente así, y la verdad, chicas, es que el pan está muy, muy rico con el sabor de pistache, muy delicioso. Ahí creo que vean que pueden vender así, sus charolitas, claro, bien decoraditas de arriba, ¿verdad? Es como una idea solamente con pan, o también acá la otra idea, su pan, con su, con la gelatina. Bueno, esa es la gelatina, la que hice de pistache, que este va a ser el relleno de mi pastel. Pero si ustedes quisieran también para, para sus ventas, para sus, sus negocios, pueden hacer su pan, y dejarlo solamente con la gelatina, o la gelatina abajo, y el pan arriba, y así venderlo tapadito. Pero pues yo le puse obviamente dos panes, y el relleno de gelatina. Pero aquí es como ideas, pues ustedes quieren hacer para sus ventas. Ahorita van a ver cómo quedaría. Sería solamente así. Y pues, ya tapadito así quedaría. Claro que uno le daría ahí una decoradita, pero es más o menos como una idea ahora para sus ventas. Pueden dejar la gelatina abajo, y el pan arriba, o viceversa. Y la verdad pienso que va bien, porque pues ahí va dos, dos en uno. Y ya pues aquí yo, pues ya saben, ahí le voy a poner el, el otro pan arriba, y le estoy poniendo, mi chantilly. Y es que miren, ahí se les ve el pistache. No, no, yo no comprometí, aquí falta el pistache, para ponerle pistache, pero no. Ahí es la otra parte del pan. La verdad chicas, es que el pan, inténtenlo hacer con saborizante de pistache, y les va a encantar. Créanme que les va a encantar el saborcito, muy muy rico. Y aquí, pues yo decidí decorarlo así, muy sencillo. Tal vez me hubiese gustado, no dejar el pan en la charola, pienso que hubiera lucido más bonito. Dejarlo en una base, donde se miraran los dos panes, si hubiera mirado bonito, pero, lo quise dejar así. Entonces, ya nada más, termino de, de decorar mi, mi pastelito, con el mismo chantilly, que preparé todos, lo mismo, estoy usando lo mismo. Y la verdad, es que chicas, está muy rico, la consistencia es perfecta, para decorar. Ese lo hice, pues, un día antes, y al otro día, pues, con mi hermana, no lo saboreamos, en vivo, que creo que ya muchos vieron. Esta rebanada, que van a ver ahorita, es, dos días después. Esta rebanada, es dos días después. Y no, pues sabe mucho más mejor. Chicas, no, no, eso está delicioso. Me gustaría que lo hicieran, y nos compartan su foto, en el grupo de Facebook. Ya saben, el grupo se llama, el grupo de todas las reposteras, y reposteros. La verdad, es que está muy delicioso, de sabor pistache. Bueno, chicas, pues, me despido, espero que les haya gustado, esta, roseta de, o sea, todo combinado así, de pastel, con relleno de gelatina. Está muy, muy delicioso, chicas, chicos, pues, muchas gracias, por haber visto mi video. Espero que le den like, compartan mi video. Muchas, muchas gracias. Gracias.